Bienvenidos al canal de las últimas noticias. Estados Unidos confisca el avión oficial de Nicolás Maduro por las sanciones que pesan contra Venezuela, según medios locales. No olvides suscribirse a nuestro canal informativo, activar la campana de notificaciones si quiere permanecer, estar bien conectado con las noticias de última hora. Washington determinó que su adquisición violaba las sanciones estadounidenses, entre otras cuestiones penales. Así informó la cadena estadounidense. Estados Unidos confiscó este lunes en República Dominicana el avión oficial de Maduro con base en las sanciones estadounidenses que pesan sobre Venezuela. La cadena de televisión señala que Washington determinó que la adquisición del avión violara las sanciones estadounidenses, entre otras cuestiones penales. Citando a dos funcionarios estadounidenses, se asegura que Estados Unidos llevó el avión al estado de Florida este lunes, lo que constató con imágenes del arribo de la aeronave a suelo estadounidense. El avión, agrega ese medio, ha sido descrito por los funcionarios como el equivalente venezolano del Air Force One. Esta confiscación se da en medio de la presión internacional encabezada por Estados Unidos por los cuestionados resultados de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, en las cuales las autoridades electorales y el supremo venezolano cercanos al oficialismo ratificaron la reelección de Mauro. Desde entonces, el país vecino vive un periodo de crisis política social durante el cual la oposición mayoritaria denuncia fraude y numerosas organizaciones dentro y fuera de Venezuela alertan de un aumento de lo que califican como la persecución del régimen. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Nosotros estamos en el aeropuerto ejecutivo de Fort Lauderdale, donde más o menos hacia las 11 y 38 minutos de la mañana llegó el avión que está justo detrás de mí, el T7 ESPRT, que es considerado por los funcionarios de Estados Unidos como el equivalente venezolano del Air Force One. Es el avión del presidente Nicolás Maduro y venía proveniente de República Dominicana. Recordemos que este avión en diversas ocasiones ha sido fotografiado en visitas de estado anteriores de Nicolás Maduro alrededor del mundo y que profundiza pues también todo esto, investigaciones sobre el gobierno venezolano. Es lo que ha dicho el gobierno estadounidense. Su valor estimado es de 13 millones de dólares y había estado en República Dominicana pues en los últimos meses y aunque los funcionarios estadounidenses que hablaron con CNN pues no dijeron por qué estaba allí y por qué se presenta esta oportunidad para incautar la aeronave, en próximos minutos estaremos hablando con ellos y nos estarán dando mayor información. Tú bien lo decías al inicio de nuestro enlace y es que Estados Unidos determinó que su adquisición pues violaba las sanciones estadounidenses entre muchos otros asuntos criminales. Lo cierto es que es el más reciente episodio de una relación bastante fría entre Estados Unidos y Venezuela, entre Washington y Venezuela. Han dicho que en el pasado por ejemplo se han llevado pesquisas a cabo por parte del Departamento de Seguridad Nacional, funcionarios que ustedes están viendo allí a la entrada del avión precisamente porque inmediatamente aterrizó estos funcionarios, hicieron su ingreso, están haciendo todo el análisis, toda la investigación de lo que tiene el avión allí adentro. Hay diversas agencias involucradas como les decía, autoridades del Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Comercio, la Oficina de Industria y Seguridad y el Departamento de Justicia. Son algunas de las agencias que están y este es como les decíamos el avión incautado al presidente Nicolás Maduro. Más o menos, Nacho, lo que sabemos hasta ahora es que llegó a las 11 y 38 de la mañana proveniente de República Dominicana y que estuvo allí durante varios días. Habrá que preguntarle a las autoridades estadounidenses cuál fue la razón. La Fiscalía General de Venezuela solicitó este lunes una orden de arresto en contra del candidato presidencial de la opositora Plataforma Unitaria Democrática, Edmundo González Urrutia. Era cuestión de tiempo. Además, Estados Unidos incautó el avión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en República Dominicana tras determinar que la compra de esta aeronave violó las sanciones estadounidenses. Osmary Hernández desde Caracas nos amplía toda la información que está en desarrollo. ¿Cómo está, Osmary? Vaya jornada. Mario, así es. Pues ya había sido advertido en la tercera invitación que esto ocurriría de no acudir Edmundo González ante el Ministerio Público y pues efectivamente la Fiscalía de Venezuela hizo la solicitud ante los tribunales para que un juez sea el que emita, como corresponde la legislación venezolana, la orden de captura en contra de Edmundo González. Esto como parte de un proceso que se sigue en la investigación de la publicación de resultados por parte de la oposición de las actas que fueron recabadas, como establece la ley electoral, por los testigos de la oposición. Pues una vez que culmina el proceso, se imprimen las actas y cada representante cada partido político puede conservar sus actas. Estas son las actas que publicó la oposición y que aseguran prueba la victoria de Edmundo González. Sin embargo, el Ministerio Público asegura que se trata de documentos forjados, de documentos que fueron falsificados y en este sentido habría una investigación que contempla ese delito, forjamiento de documentos, pero también usurpación de funciones, asegurando que se está tratando de usurpar las funciones del Consejo Nacional Electoral. La oposición se había pronunciado en un comunicado el pasado viernes para asegurar que estas prácticas buscan perseguir a la oposición por simplemente ejercer su derecho a defender los resultados y por tanto la expresión popular, Mario. Así que pues como tú bien lo dices, la tensión aumenta en las últimas horas, la expectativa de el próximo paso, en momentos cuando Edmundo González está en paradero desconocido y pues se encuentra a resguardo. Su última aparición pública fue el 30 de julio. Qué complicado, vamos a ver cómo va avanzando todo esto, pero pues parecía inevitable que se haya emitida una orden, una orden de detención, Osmari. Estaremos muy, muy pendientes, por supuesto, porque esto puede cambiar en cualquier momento, Osmari. No sabemos en qué momento también se puede ejecutar una orden de cumplimentación. Perdón, me dicen de producción, perdón, ¿algo? ¿Del avión? No, no, no alcancé a escuchar una disculpa. Ah, sobre el avión, sí, ya nos hemos explicado que llegó ya a Florida. Cuéntanos un poquito, ¿hay una reacción ya abierta del gobierno de Nicolás Maduro? Sí, efectivamente este avión que era utilizado por el presidente Nicolás Maduro fue incautado y fue trasladado hasta el sur del estado de la Florida en Estados Unidos. Se encontraba en República Dominicana, no está claro las razones en medio de las cuales fue incautada esta aeronave, pero pues hubo un mensaje por parte de Estados Unidos que tiene que ver con que pues es necesario el cumplimiento de las leyes. También hubo una reacción por parte del gobierno venezolano que calificó esta acción como un acto de piratería y pues asegura que pues van a reservar, se reservan pues las acciones legales que tengan lugar en este caso. Hubo también un comentario por parte de República Dominicana de lo que dijeron desde la Fuerza Aérea de República Dominicana. Bueno, eso es un caso que está llevando y que ha llevado la Procuraduría General de la República y el avión realmente está en manos de los Estados Unidos, pero como les dije, es algo que ha sido llevado por la Procuraduría General de la República. Mario Maduro estuvo haciendo una locución hace unos minutos, no se pronunció sobre este tema, luego salió el comunicado y se está a la espera del programa que tiene los lunes con Maduro más a la expectativa de si va a reaccionar directamente o no a la incautación de este avión. Sí, Diosdado Cabello reiteró la tesis del sabotaje, del ataque contra la instalación eléctrica, la principal instalación eléctrica del país y de este ataque que asegura el gobierno fue el causante de ese apagón que el viernes dejó sin luz a todo el territorio venezolano, dijo Diosdado, y responsabilizó y apuntó directamente como autores intelectuales de ese supuesto ataque a María Corina Machado y a Edmundo González. Si te parece, Nacho, vamos a ver lo que dijo Diosdado Cabello en torno a este tema. Y estos ataques terroristas están dirigidos por el sector fascista de la señora María Corina Machado y todos los que están alrededor de ella. Ella es la responsable directa de estos ataques. Las investigaciones están en pleno desarrollo y vamos a llegar hasta el fondo, hasta los responsables. Nosotros ya sabemos quién es el responsable intelectual, la responsable intelectual, pero vamos a llegar a todos los responsables. Hay un equipo extraordinario allá en las salas de máquinas revisando todo, chequeando todo para ver dónde están los detalles. La investigación está bien adelantada. No puedo decir nada, más nada, porque es parte de la investigación. Bien, Nacho, y todo esto, tanto la información de la incautación del avión presidencial, así como la acusación de Diosdado Cabello a María Corina Machado responsabilizándola del presunto ataque que causó el apagón el viernes pasado en Venezuela. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias!